...información en esta mañana de la radio, habrá también actividad en el TIP, este fin de semana de esto vamos a hablar con Valeria Juárez, que ya está en línea. Valeria, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien. Valeria, bueno, contanos de qué se trata el espectáculo que se presenta el domingo en el teatro. Bueno, te cuento, es un espectáculo bastante atípico porque son 16 canciones de un grupo de música de 9 de julio, y lo que tiene de atípico es que aparte de las canciones va a ser un audiovisual, o sea, se van a ir pasando temas con videos con temas. Esta gente hace cover de Alfredo Citarosa, Cuchel Guizamón, Joaquín Sabina, Branca Leone, Víctor Heredia, y el espectáculo se llama 16 canciones que no nos esperaban. Es el domingo, 24, a las 20 horas, y como siempre la entrada es 80 pesos, así que los invitamos a todos a que vayan a verlos y a disfrutar de un espectáculo como este. Bien. Valeria, como siempre, ¿se recomienda reservar con anticipación para poder disfrutar de este espectáculo también? Sí, lo ideal es reservar al teléfono del TIP, el 478890, ahí va a haber un mensaje, se deja el mensaje y se reserva, y también en el momento también se toman las entradas. Bien. ¿Es la única presentación que va a tener este espectáculo? Sí, va a ser la única vez este domingo. Los que cantan son Fernando Pizano y Martín Dufo. Tocan y cantan, mientras Ramiro Martínez proyecta los visuales en la pared o del escenario, y realmente es una experiencia audiovisual, interactiva, que va a sorprender, porque acá en Pobajó nunca se ha hecho esto. Bien. Bueno, recomendado entonces para estas vacaciones ir a ver un espectáculo totalmente diferente. Totalmente diferente, a pasar un rato lindo, distinto, y bueno, para aprovechar las vacaciones, y los esperamos a todos, a toda la gente del TIP y al que nunca ha ido que se acerque, porque este año la verdad que el TIP está teniendo muchísimas presentaciones, casi todos los fines de semana estamos teniendo obras. Y espectáculos. Valeria, te agradecemos muchísimo.